Hola y bienvenido a este nuevo video para crearactivos.com que he titulado crear página web gratis para siempre. Vamos a hablar de las características de esta herramienta que te voy a presentar que te va a servir para crear una página web gratis para siempre. Si no quieres ver el video y quieres ir directo a crear tu página, simplemente entra en esta dirección web que es crearactivos.com barra landing page gratis. Te dejo el enlace en la descripción o en el primer comentario para que te sea muy sencillo entrar. Bueno, lo que vamos a ver es algunas de las características de esta herramienta y cómo empezar a utilizarla totalmente gratis. Te va a encantar, no tienes que poner tarjeta de crédito, nada de esto. Simplemente poniendo tus datos, tu correo electrónico, puedes empezar a trabajar con este creador de páginas web gratuito. Lo primero, puedes crear productos ilimitados dentro de cada una de tus páginas web. Crea sitios web de marca propia con navegación completa, es decir, coloca tu logo, tu favicón, la navegación que tú quieras a tu página. Colócale un formulario de suscripción, lo que quieras. Dominios personalizados. Si ya tienes un dominio o piensas comprar un dominio en breve, puedes agregar tu sitio web a ese dominio. Es muy sencillo de hacer, muy fácil y tiene un montón de tutoriales dentro de la herramienta para poder hacerlo. De todas maneras, estaré haciendo tutoriales en español. Si tienes alguna duda cuando crees tu cuenta, simplemente déjamela aquí en los comentarios. Y así me da ideas para crear mejores tutoriales ancho de banda y alojamiento, es decir, se descargan súper rápido y tienes alojamiento web. No tienes que comprar un alojamiento web aparte. Vende productos con ventas adicionales de un clic, lo que en inglés se llama un upsell. Es decir, la persona te compra un producto y tú le ofreces un segundo producto, pero no tiene que volver a meter los datos de la tarjeta de crédito. Simplemente hacer clic, acepto de nuevo o si acepto la compra, lo que sea, lo que va a disparar tus preguntas, tus ventas dentro de tu embudo de marketing. Ventas adicionales, como te decía, ventas descendentes. Es decir, si te dice que no, llevarlo a una página donde coloques una oferta con un descuento. Y órdenes de aumento, lo mismo si te compra un producto, ofrecerle un producto más caro. El programa de afiliado más poderoso del mundo, un programa de afiliados si tú quieres generar algún ingreso extra. Y potente marketing por correo electrónico automatizado, basado en el comportamiento, basado en el etiquetado, es decir, en los tags. Esto es opcional, si ya tienes tu propio autoresponder, pues no te hace falta. Otra cosa opcional es que puedes crear tu sitio web de membresía muy fácilmente dentro de la misma plataforma. Y también una plataforma de marketing con vídeo que está muy bien, la verdad. Bueno, para recibir todo esto gratis, lo único que tienes que hacer es crearactivos.com barra landing page gratis. Fíjate, este creador de páginas de aterrizaje funciona muy bien y funciona con plantillas. Entonces no necesitas tener un conocimiento técnico demasiado experto para poder crear tu cuenta gratuita y empezar a utilizarlo. Tiene algunas limitaciones para la cuenta gratuita, pero nunca te van a crear si tú no decides hacer un upgrade porque necesitas más herramientas o ya las tienes. Bueno, espero que te haya servido este vídeo. Si te ha resultado alguna utilidad esta herramienta gratuita, por favor dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos dentro del creador de páginas de aterrizaje gratuitas para siempre.